Bienvenidos amigos de Minecraft, ¿Cómo están? Yo soy Laloces y venimos con un nuevo tutorial de Spider-Man Bueno, este tutorial lo debí haber subido cuando salió la película, pero me enteré después de que existía este mod Pero bueno, el mod solo añade una armadura, un dispositivo para lanzar telarañas, unas arañas de esas que según en la película, la original En la película de Pecan a Peter, unas arañas y un tipo de telaraña, ¿Vale? Es lo único que añade, ¿Vale? Es como jugar Minecraft, la vida normal, pero haz de cuenta que si encuentras muchas arañas, pues serás el más pro de todos y casi nunca vas a morir, ¿Vale? Así que este mod sería muy útil, pero la cosa mala es que, bueno, está un poquito difícil de encontrar todo Pero bueno, de hecho yo no lo he encontrado, o sea, me puse el mod, pero lo saqué en creativo y me puse a jugar nada más Pero no he encontrado ni una araña, no sé de dónde se encuentran ni nada Pero bueno, el que sabe, sabe Y ahí lo comentan en los comentarios Lo comentan en la caja de comentarios Pero bueno, entonces para descargar este mod, para poder instalarlo Tenemos que ir a aquí, darle clic a la anotación que está aquí Más descargar Minecraft 4G Lo tienen que instalar, si ya lo tienen, pues no lo instalen Ok, una vez que ya lo tienen instalado, o sea, le dan clic aquí, les va a mandar un video Y este ahí explica todo Vuelves acá, si ya lo tienes Y bueno, vas a la descripción Que por cierto no he subido El mod, o sea, no lo he subido al link Pero bueno, ahí estará en la descripción para entonces Y pues bueno Entonces, que ya lo tengan todo Bueno, lo descargas, es de mediafire el link Así que bueno Les va a dejar este archivo una vez esté descargado Y este archivo ya saben cómo se instala Tenemos que ir de inicio Vale, después ejecutar Y ahí, en esta ventanita ponemos lo siguiente Porcentaje, app data porcentaje El porcentaje es con shift Y el número 5 en mi computadora Ahí tiene el símbolo Le damos aceptar Y nos va a mandar a la carpeta destino De todas las aplicaciones que le instalamos a la computadora Y aquí buscamos la minecraft .minecraft Esto es para la versión 1.5.2 Vale Y bueno, en todas las versiones Todas se instalan siempre aquí Así que solo puedes tener una versión a la vez Vale Pero bueno, entonces entramos Y buscamos La carpeta mods Esta Que solo aparece cuando están las minecraft forge O el fml Forge modloader Entramos Y arrastramos el archivo que se descargó A la carpeta Justo así como lo hice Sin descomprimir ni nada Lo metemos Y listo Ya está instalado Ahora tenemos que cerrar las carpetas Todo Y abrimos minecraft Lo voy a poner aquí en el solecito A ver si me deja Todo lo puedo poner en el sole Bueno A ver si me aprendí un solo clic Bueno Entonces si Las arañas no sé dónde se encuentran Ok Y no me pregunten También También el crafteo de las cosas Se las voy a dar con un mod Que se llama Ney Y ese ya subí un video De cómo descargar El Ney En Ney Hay algunos que no les sirve Así que también subí la carpeta No es verdad La carpeta del Ney No lo he subido Pero bueno Se abrieron dos Ahora sí Y damos enter game Y aquí nos debe cargar El fml Forge modloader Si aparece un error aquí Ya saben Coméntalo Coméntalo Para que ya esté enterado Y lo suba en carpeta O algo así O en un paquete de mods Que próximamente Pienso subir un pack de mods Pero debo subir un poco más De mods No sé si voy a subir Mocreatures Creo que ya Pero bueno Aquí en los mods Vamos a buscar Aquí en esta carpetita Que solo aparece con el fml Vamos a buscar Spider-Man Spider-Man Vale La versión es para 1.5.2 En el archivo Dice que es la versión 2 No sé si sea así Pero se lo deje Bueno Se lo puse así Porque no sé si sea o no sea Pero dice que la versión 1.5.2 ¿Tiene alguno que otro bug? O sea No es Pues no es lo mejor O sea Eso no importa Ah sí Por cierto Saludos a Argentina De la anterior video Que me pidieron que me mandara saludos Solo vi que era de Argentina El tipo que me comentó No me acuerdo de su nombre Pero bueno Saludos a Argentina Desde aquí Desde México Hola malditas ovejas Pendejas Bueno Cállense Me voy de acá No Espérate ¿Dónde era? Me he perdido No Espérate Cállense Cállense Vale ¿Ves? Este mundo está un poquito bonito Pero bueno Así Desde aquí voy a hacer todo Me voy a meter aquí A ver si encuentro alguna que otra araña Y entonces se las muestro Como ves Si es que encuentro A ver si no muero Por la oscuridad Bueno Vamos a sacarnos Este es el ney ¿Vale? Este De acá Y entonces Terechos de Dios Vale Vamos a buscar una arañita Vale Voy a poner creativo Porque no quiero morir De hecho Vale Pues no veo ni una araña Veo un zombie Por aquí Que está nadando Oh puta Tiene el sonido Muy alto Vale No quiero sonido Bueno Si tal vez Pero Más 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 bajo Dios Pero que cueva tan más bonita Un creeper Oh Estas cuevas a mi me gustan mucho Aunque prácticamente No puedes pasar por acá Vale Pero bueno No veo ni una pinche araña Veo dos creepers Que están Este está castigado Está viendo para la pared Y este está Viendo el agua Arañas Bueno yo creo Que las arañas Se encuentran en las cuevas No sé por qué No sé ni De qué tamaño son De hecho Las podría sacar en creativo Pero aquí encontrar así Al natural Por eso digo que es difícil Ser Spiderman O sea No crees que Con querer ser Spiderman Pues vas a hacerlo No Tienes que Por arte de breve magia Que te piquen Aquí no Aquí no está tan guay Porque aquí no te pica nada Ni nada O sea Tienes que encontrar araña Y matarla Creo O conseguirla Atraparla Y ya después Serás Asamble araña Pero tienes que conseguir Muchas arañas No solo una Espero y me entiendas Vale Ah Pensé que era una araña Esta Bien Dejo Otra araña Bueno De esas arañas No Esas no Esas son las normales No Oh What the fuck Esas cuevas Me dan Me dan cosita Vamos a eliminar todo Para que vean como Que geniales Son estas cuevas Esas super cuevas Super cuevas Oh Ahí está El pinche cueva tan enorme No manches No me jodas Con la cueva Neta O sea Es La más grande de aquí Pero bueno Nunca había visto Una cueva tan grande Vale Arañitas No pasas Vale Pues como no encontré Le voy a poner aquí Espero que se vea bien Voy a iluminar Para que no Se está en oscuro Ahorita Bueno Vale Aquí Aquí está Vamos a buscar Vale La armadura es esta Que está viendo aquí Le voy a poner acá Aunque no la voy a usar todavía No quiero doble pantalón Ahorita pongo Como se craftea Vale Estoy mostrando Como son las cosas Vale Vale la araña La araña es esta A ver Deja ver si la puedo poner No pues Radioactive Spiderman Vale Estas son No sé qué tamaño son O cómo son Deja ver si puedo Si hay huevos O sea para Ah mira Punto de origen Entity radioactiva Vale A falta de que no la encontré A ver What the fuck Estas son las arañas Radioactivas Vale Si son Normales Pero son de diferente color Yo me imagino Que las han de encontrar En En las Minas De arañas De estas O sea Donde hay muchas arañas Bueno En un spawn de arañas Normal Creo que ahí Podría estar ¿La altura es una? No La altura es negrita A ver Ah pues no Lo que me caiga Es que luego Tienen salidas O sea Con ahí Hoyitos Y los creepers Que son Como se podrían decir Suicidas Pues se avientan Desde ahí Te caen en la cara Y te joden ¿Dónde están las arañas? Pues si son estas Son como que Verdecitas Y ya Si la matas Deja cuánto nos da A ver Como estoy en creativo Pues no me hará nada Vale Voy a poner La armadura Porque O sea Es O sea Si se fijan No me están Haciendo nada Vale Vale Se están dando Entre ellos Los pendejos Típico Voy a poner Otra arañita Déjame Me hacen acá Que me dejen Que me dejen Vale Ya Bueno Primero Chicos Vale Creo que Por araña Por araña Por araña Te dan Vale Ya salí Yo siempre Hice algo así De las pruebas Vale Por araña Te dan Dos arañas Agedactivas ¿Vale? El pedo es que No sé dónde se encuentran Por ejemplo Tengo seis Y maté a tres Tres Por seis No sé Vale Ya entonces Es todo Chip Ya Nada más quería mostrar Cómo eran las arañas Porque yo ni sabía Pero bueno Si tienes O sea El ojo No importa Tienes esto ¿No? Y luego Cómo se hace En la armadura ¿No? Bueno La armadura Se hace con esa tela ¿Vale? Esta telita de araña Es Palenche Look Se craftea así ¿Vale? Ponemos una arañita Y esta cosa Tinta rojo De las rosas Y te dan tres ¿Vale? O sea que necesitas Como Veinticacho Para toda la armadura De De Bueno No sé En total Para hacer todo el traje Y todas las telarañas Como veinticacho Veintitantas Este Arañas ¿Vale? Así hace tres Y pues La armadura Se hace tal y como Todas las armaduras Se hace así Ahí Igual el este Ahí Este No me hace gasteo O sea normal Como si nada Ya Luego este está El web shooter Que sirve para lanzar La telaraña Te lo voy a mostrar Lo seleccionas Te lo pones en la mano Y ya Eso se hace Lo que no sé Es que Para qué sirve esto El web Ball ¿Vale? No se pone Ni se lanza Ni A ver No pues no sé Es una bola de araña Pero Ni idea de cómo sirve esto Pero bueno Entonces si Esto se craftea Muy difícilmente Con tres diamantes Una araña Y dos cinco tres euros Y tres de iron Y ya Cabe destacar Que esto es infinito ¿Vale? Nunca se acaba Así que Bueno Vale La armadura Te brinda Una protección Total ¿Vale? Una protección Total ¿Vale? Si quieres saltar Mucho Ponte las botas Y saltarás Como No sé Mucho ¿Ves? Las botas Te ayudan Para saltar Y para las caídas ¿Vale? No te Hace daño En las caídas Y es un poco extraño Porque o sea Lo mantienes presionado Para saltar la barra Y saltas Y saltas Y saltas Y ya llegas Hasta un límite A ver Déjame ver ¿Cuál es el límite? Déjame ver Si puedo tocar esto ¡Ay! Sí Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Como diez bloques ¿Eh? De saltas No Como nueve Este mod Serviría para hacer Parkour O algo así No sé No sé Un video así Chulo Pero lo malo Es que se ve El esto ¿Vale? Luego creo que Para correr más rápido Verga Sí Para correr más rápido Son los pantalones ¿Vale? Todas Toda la armadura Brinda una protección Igual O sea Pareja Bueno Cada quien Pero los pantalones Te ayudan a hacer más rápido ¿Vale? Mira Por ejemplo Estoy corriendo Vale O sea Hasta caminar O sea Mira Así estoy caminando Estoy caminando 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 Y ahora Corriendo Vale Y la armadura Obviamente Sí se gasta El peto No sé Para qué sirve Creo que nada Sirve para la protección Para que no seas invencible A ver Sí Para que seas invencible Creo que nada más Y pues el casco No creo para qué era Ah no El peto es para pegarte En las paredes O sea Porque te lo pones No No pues este no es Creo que es el casco ¿Vale? El casco Te lo pones Ajá Y te pegas en la pared O sea O sea No es necesario Brincar ni nada Solito Se sube Mira No sé si se entienda Cómo funciona esto O sea Voy a subir esto Y me voy a pegar acá ¿Vale? ¿Ves? Me pego a la pared La animación Está ahí Dos, tres ¿Vale? Vale Voy a poner toda la armadura Para que veas Y así ¿Vale? Es un poco Digamos que no muy realista Pero bueno Pero sacas un huevo ¿Vale? Y hay un pequeño bug Con las cosas O sea Por ejemplo Con la telaraña ¿Vale? La telaraña Vale Se hace así Se da nueve Con dos Una araña Y dos de estas O sea que todo el tiempo Necesitas estar Encontrando arañas Para hacerte la araña ¿Vale? A ver Quiero la telaraña Esta Vale Esta es la que sirve Para afejarte a las cosas Así que bueno Voy a poner el arma En la mano ¿Vale? No sé si se ve ahorita Creo que no Pero bueno Soy invencible Creo que no Ni me hago daño De saltar Para acá ¡Fuuu! ¡Cerdito! Madres Bueno si Te das daño Cuando caes de frente Contra un algo También puedes jalar animales Creo Jalar cosas Pero necesitas apuntar bien Porque o sea No sirve muy bien La mira Porque la telaraña Sale como que Un poco más arriba Ahí sí Ahora sí Debes apuntar un poquito Más abajo O sea Con la X Y lo malo es que Tú te jalas Con todo el animal O sea A ver Vale Ese es el pequeño bug Que no sé cómo Hacer para que Para no salir A ver Cerdo Ven a mí Vale No lo jalas directo A ti Pero Algo así Vale El pequeño bug Que quiero decirles Es este Pues esto Madres Que cuando Comes mucho Bueno no Cuando corres Mucho Y aparte te Y aparte te Usas la telaraña O sea Voy a coger así Doble Correndo La uso acá Fua Y saltas Y bueno Ahorita vas a ver Vale Este mod Ya lo usaba Con otro mod Fua Eso O sea What the fuck Va a caer al agua Caigo al agua Caigo Uy casi Ok No sé cómo morí Pero bueno Entonces es el pequeño bug Vale Como que Necesitas descargar tu mapa Vale Voy a intentar descargarme Algún mapa De parkour O algo así Para usar este Uy Porque está muy pro Neta O sea Primero tienes que saltar El truco Y después Usar la telaraña Dependiendo Cómo quieres usarla No sé Es cuestión De no tener lag Oh mira que estoy Lol Es cuestión De no tener lag Y buena puntería Fua Dios mío La agüita La agüita Está bueno Pero bueno Espero que les haya gustado ¿Qué es ahí? No lo veo A ver Vamos a ver si puedo atrapar una baja Creo que se Afrita shift Ajá Creo que Es con shift Y ya no te jala a ti Ahí está ¿Vieron cómo la jale? Si tienes que apuntar un poquito abajo Y un poquito con Lol Si es con shift Y no sales volando Lol También puedes dejar apretado Y sale mucho Tarellazo Vale Tú ven acá Ven acá Coño Madre La mate No Está muy bueno para hacerse el wey Por mucho tiempo Verga ¿Estás bien? Sí Bueno Pero eso es todo Ah sí Por cierto Vamos a Explanar unos cuantos enemigos Para que vean Cuánto aguanta la moradura Me voy a Tal Enderman no Murciélago no Gripper no Baca no ¿Dónde está Lobo Calamar Pollo Vamos a poner un cast ¿Por qué no? Puedo jalar el ghost Bueno Necesito un arma Una espada de diamante Ya Ya Vamos a meter el ghost Ah mira Con la telaraña Le puedo hacer daño al ghost Vamos a meter el ghost Vale Puto ghost De mierda Ven acá Maldito ghost También lo puedo usar Para regresárselo LOL No Ya se fue el puto ghost ¿Dónde crees que vas Hijo de tu pinfloy? Mira Voy a hacer la técnica ¡Wow! Ahí esa no ¡Wow! Me pasé Me cago en todo Otro es la técnica La técnica Puta madre Tengo lag Pues no me sale LOL Oh si le di Se me acaban Las telarañas ¡Nada! Véanse Vale Soy el hombre de la daña Y puedo encontrar los ghosts Ya lo perdí ¡Nooo! Mi ghost ¡Nooo! ¿Dónde se le da? Pinche ghost Gallina No 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 Aquí No Aquí No Aquí No 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 Antes se fue el ghast ¿Desapareció? Pues no era de este mundo Muere puto Muere 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 Ok ¿Dónde le doy? como que no lo doy muere puta la mate le puedes matar a un ghost con telaraña Este también Fua Este también Fua Ay wey Mucho mucho Vale dispáreme Dispáreme Luego le disparó el slime A ver Me darán un premio si Le disparan al slime Vale Como puedes ver no me va a bajar la vida O sea Me pega y me pega y no me baja nada Tengo medio corazón pero porque Por idiota Adiós Bueno vamos a poner el Lender Dragon Antes de acabar el video porque ya lo voy a acabar Quiero poner el Lender Dragon Creo que no se puede poner Creepers, coleto, araña, zombie Slime, ghast Hombre puerco, araña, cuevas No creo que no se puede poner Lender Dragon Ender vamos a poner Ender Spawn Enderman, cofre Ender, Perla Ender ¿Cómo que no se puede poner el Dragon? O sea Que mierda O sea Pues a falta del Dragoncito Porque tampoco quiero ir a matar al Dragon a su mundo Voy a poner muchos puercos Y esos tipos ya saben que son malitos Voy a poner 64 Hombre es puerco Y voy a hacer que me peguen Yo soy hombre araña No me van a poder hacer nada Siempre puedo tomar con las bearketas Miren, miren, miren Dios No Oye Ahí si voy a morir Necesito ir Necesito ir Ahí viene No, se quedaron como billetes. ¡Sombre al hombre de la daña y no muero! ¡El hombre de la daña no muere nunca, hijo de su puta madre! No, pues creo que sí. Creo que sí va a morir el hombre de la daña. Ups. No. Necesito ir. Vale, aquí estoy ya solo. No, no ha enhorabuco. No, no, no. Bueno, ya. Pues nada, amigos. El hombre de la daña tiene que morir algún día. ¡Oh! 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 Hijo de su puta madre, hijo de su pinche madre! ¡Hijo de su pinche madre! Hijo de su pinche madre Hijo de su pinche madre Hijo de su pinche madre Hasta el Enderman me quiere matar Mira, aquí abajo soy inmortal Adiós Ya, eso es, amigos Espero que les haya gustado el video Y, pues, nos vemos a la siguiente Porque ya me está dando muy lag A ver, espérate Quiero vivir Vale Ey, voy Yes, vienes, vienes Vale Espero que les haya gustado el video Ya saben, el Spider-Man es lo mejor Lo malo es que las bolitas de telaraña estas No sé para qué sirven Creo que están bogeadas Y lo malo es que la telaraña Pues no sirve para mucho Nada más para matar Vale, entonces Eso es todo Espero que les haya gustado Ya saben, dale like Comparte, suscríbete Y gracias Si llegaste hasta aquí Muchas gracias por ver hasta acá Ya sé que eres fan Eres fan Ay, si no Ay, no, me creo No, ya Estoy cuadrado Spider-Man cuadrado Ajá Vale, pues armadura no es inmortal Tampoco Tampoco Si pones 64 zombies Si quieres matar a todos Pues no puedes Vale Entonces Nos vemos en el siguiente Adiós Vale 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 Hup Hup Ah, me voy a hacer doble salto O sea Salto una vez Hup Y otra vez Fua Eso es trampa Morita Lenderman Sí Fuuu A ver, a ver No es muy bueno, no es muy bueno No es muy bueno A ver, a ver A ver Morita Lenderman Siempre es eso, ¿verdad? Ya es por la espalda Dijo Ahí voy, ahí voy Voy a muerto la daña Muerto la daña Muerto la daña No es cierto No, tú eres mi amiga Se supone que no me debías hacer nada, ¿verdad? Mira, no me hace nada Ah, pero por qué es día Pero se supone que si le pegas en el día Pues Se siguen Moteando, ¿no? Creo que el Oye, sí, cierto A ver, ¿me puedo montar una? No A ver A ver, si llego hasta allá Si llego hasta allá Soy feliz Sin saltar Bueno, sin saltar la daña Dios mío, ¿qué es eso? Creo que el Spider-Man puede hacer eso Madre santa ¿Qué pasó? Oh, what the fuck ¿Qué pedo con esa mina? Oh, lava Oh, lava Estos árboles me gustan Que queda bonito Sí, en plan Sobre la araña y me das plan Yepeto Ahí está, está perfecto Fue todo en tres Dos Uno Cero Fue tomada Bien, nica Aprovecha el bug, aprovecha el bug Sí, ahora sí, ya también Oh, ahí sí, se ve perfectito El hombre de araña es el dios para hacer así las fotos Vale Como todo, buen buena araña Adiós Nos vemos en la siguiente Adiós 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 Adiós